El único límite para tus logros es tu imaginación. El fracaso no es el final, es sólo una oportunidad para comenzar de nuevo con más inteligencia. No temas a los desafíos, son la clave para tu crecimiento personal. La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. No importa cuántas veces caigas, lo importante es cuántas veces te levantes. Confía en ti mismo y serás imparable. No te compares con los demás, compite contigo mismo y supera tus propios límites. El éxito no es el resultado de un golpe de suerte, sino de la perseverancia y el trabajo duro.